amigos aquí estamos grabando otro vídeo más de ojeda motors aquí acabamos de quitar esta transmisión automática es un doge neón de los viejitos es como 98 si pueden ver el desastre que hizo de aceite se hizo de aceite pero no es no fue intencional o te les voy a explicar de este que fue lo que pasó y este vídeo lo estamos haciendo para es para enseñarles cómo podrían hacerle ustedes si les pasa lo mismo el problema que teníamos en esta transmisión es que la flecha del lado del pas del chofer perdón no del pasajero la del chofer estaba completamente atorada la flecha del chofe del chofer del lado del chofer entra a este lado aquí entre aquí entonces nosotros una es que no había espacio para poderle fue la fuerza hacia afuera con una barra es como normalmente se hace hay herramientas especiales con un martillo de deslizó que la mente se mete así y el martillo le estás pegando de deslizó estas son las herramientas que hay que yo conozco pero en este caso pues no la tenemos y normalmente lo que hacemos es que con una con un desarmador largo de pala o una barrita la forzamos hacia afuera pero en este caso no se podía y otra era que estaba completamente atorada muchos colegas dicen que lo como lo puedes hacer es cuando es quitando la flecha del otro lado la del pasajero meterle una ya sea una barra larga y pegarle hacia adentro para que salga la la otra flecha la flecha de este lado entonces pero en estas transmisiones no se puede porque en el diferencial pues está atravesado uno de los pernos si alcanzan a verlo aquí adentro es hasta donde llega la flecha y ahí está un perno atravesado entonces lo que tuvimos que hacer nosotros como pueden ver quitamos la tapa de la parte del diferencial de esta transmisión que normal que la el nombre correcto correcto bueno en inglés lo conozco en español no es transaxo transaxo porque usted está integrado lo que es la transmisión automática y el diferencial entonces quitamos la tapa del diferencial y tuvimos que pegarle de aquí hacia afuera para que pudiera soltar lo que es la flecha este es un tips para los que están tratando de quitar una flecha de este tipo de carro que no haya casi espacio para botarla pues de la única manera que se tiene que puede hacer es quitando la tapa del diferencial y pegándole desde aquí para que suelte la flecha este es un pequeño tip que les enseño tal vez para muchos de ustedes pues sea insignificante pero va a llegar un momento donde lo pueden necesitar y pues yo con mucho gusto se los estoy compartiendo entonces que esté bien amigos los dejo y pues los veo en el siguiente vídeo